Señoras y señores, aquí en el doctor González, el jefe de los presentadores es la peli, la contienda de FOMO, y en peli la camioneta a 3 ras de 5.1 o menos, y obviamente el jefe de la comunidad ama de fases de fiestas, donde te creo que el jefe de los doctor González, y la copa de la jubilación se enfrenta, el jefe de los rujos, 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 el jefe de los rujos. El jefe de los rujos, 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 el jefe de los ruj Y ahora, en el micrografo azul circondrictante, directamente desde la próxima vez, y ahora, en el micrografo azul circondricto, el micrografo azul circondricto, Gracias y señores, señores, señores. ¡Nos vemos, por qué! ¡Nos vemos, por qué! ¡Tanemos, por qué su corazón! ¡Él... Virso! Recordamos, los siguiente, comandecido y con el señor Dontown Challenge y la tropa de arfimia. Damas y caballeros, señores y señores. Última pelea de esta noche El jugador de poco Vamos a ver quién es el más macho de los machos El victor azul Quien puede presentar a el gobierno de la ciudad de Santa Entre viernes presentaba la fábrica de campeones El Iniciatur El Iniciatur 8, 6, 9, 7 más Y ya vayan con los unos José El Iniciatur Capelán Y ahora El reto del rojo Obviamente la suave San Miguel de Tucumán El de la Nere en el mes está atrapa contigo Cutsume la pastilla 88, 800 Ochocientos bravos, ocho, ocho, ochocientos bravos y caballero, fuerte, 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 ese es un brazo para Carlos Gutián Feride. ¡Bravo! Será a medio de esta cotidia el profesor Cristian Quiroga Bésar, y el campeonato del étero, las Zavalleros, Ligonas y señores, la última torrida. Carlos González, el tiempo, me quedo yo ver por todas, comience a comer la sangre! Me hizo, me hizo, déjame robar la silla, me hizo. ¡No! Segundo Sopuñal, ¡Primero! ¡Primero! ¡Auto Paz! ¡Auto Paz! ¡Sinale el Paz! ¡Que pase la del cartel! ¡Auto Paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,as! ¡Es que no mata! Gracias. 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 A todos. A todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos para Carlos Darpel Bravo! ¡Damos y damos de los chocores de Bocoroco, como yo! Les bendecimos. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad cuando el deporte de las minas y las matadas y el deporte de las juegas dentro del fútbol nos vuelve para el fútbol. ¡No se olviden! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Y que viva la pelea! ¡Gracias!